¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal continuando con estos viajes del Eurotrack Simulator 2 en el mapa de Argentina, en este Ceibo Map. Y bueno, hoy estamos aquí en la ciudad de Bariloche, uno de los destinos turísticos más importantes y más conocidos de aquí de Argentina, ubicada en la provincia de Río Negro y también la ciudad más poblada de dicha provincia. Y vamos a hacer un viajecito hasta la ciudad de San Martín de los Andes, otro destino turístico también muy conocido, muy importante y la ciudad turística más importante de la provincia de Neuquén. Así que tenemos este viajecito más largo que los dos que hemos hecho anteriormente estos días. Así que vamos a arrancar. Y bueno, aquí estamos con nuestro camión, en este caso un Mercedes Benz New Actros con la compañía del Loco y con nuestro GPS italiano y vamos a arrancar. Vamos a arrancar el viaje y vamos a ver un poquito la ciudad de Bariloche, todo el recorrido, y bueno, la ciudad de San Martín de los Andes. He puesto un mod nuevo también acá del GPS, que no sé si la verdad me gusta más. Vale, no sé si me hago una multa. No. No sé si me gusta más o menos que por defecto el GPS, pero bueno, lo estoy probando. Bueno, comentarles algunas cositas como siempre. Bueno, me gusta mucho compartir con ustedes viajes del Eurotrack. La verdad, lo vengo haciendo desde hace tiempo, pero no he subido tantos... No, tengo que ir por acá. No he subido tantos viajes como me hubiera gustado. La verdad. Bueno, porque simplemente el formato generalmente de video es diferente a lo que yo habitualmente estaba más acostumbrado a subir. Juegos de estrategia, de gestión, de comentar un poco más sobre el juego. Aquí es más viajar de chill, viajar de tranqui. Pero como les digo, me gusta compartir estos viajes. Veo que gusta también, al menos que llama la atención, ¿no? Que tiene más vistas que otros videos. Me gustaría poder intensificar un poquito y ampliar un poquito estos viajes del Eurotrack. Para eso, bueno, estuve analizando un poquito de qué manera hacerlo. Curioseando algunos canales que se dedican, o que suben bastante Eurotrack. Algunos de ellos incluso que se dedican exclusivamente a subir este juego. Incluso que suben el mapa de Argentina, voy a hacer viajes del mapa de Argentina. Así que... Así que... Yo me meto para acá, finalmente. Estamos todos locos. Se mete el otro por acá. Bueno, listo. Como les decía. Loco, hoy nos toca un viaje difícil. Este camino que vamos a hacer ahora a la salida de Bariloche. Va a ser más complicado de lo que hemos venido haciendo. Así que vamos a tener que estar más atentos. Pero tranquilo, loco. Tranquilo. No pasa nada. Estuve curioseando algunos canales, donde ya les digo que suben Eurotrack. Que suben Eurotrack con Argentina. He visto algunos canales que les va bastante bien. Que tienen... Bastantes visualizaciones en estos videos del Eurotrack. Para apuntar ideas, ¿no? Para ver de qué manera subir este contenido. Y bueno. He sacado varias conclusiones. Vamos a dejar lo que pase. La primera de ellas es... Bueno. Arrancar el viaje. De entrada, ¿no? Este... Digo, sin mucha demora. Sin mucha introducción, ¿no? Directamente arrancar lo más pronto posible el viaje. Lindo caminito que tenemos que arrancar, la verdad. Hermoso caminito. A la salida de Bariloche. Arrancar el viaje. Digamos, sin mucho preámbulo. Bueno. Definición de la salida de Bariloche. Creo que la salida de Bariloche. Estaba muy bien. Por favor, es un espacio de la salida. Encontraciones. Encontraciones. Para llamar. Estaba muy contraciones. Esperamos. Arrancar el viaje. Sincronización Andrea Oroz El Espíritu Santo ¡Suscríbete! 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 Bueno, no sería más óptimo lo que hice, pero... Como les decía, la gente que mira estos videos, ustedes que miran estos videos, que ya me conocen, ¿no? Que son habitués del canal por otros videos, por otras cosas, bueno, a lo mejor si disfrutan más de que vayamos hablando Pero, como estos videos, ya les digo, tienen un promedio de visitas más alto que lo habitual en el canal Seguramente habrá otros que lleguen por el viaje, que quieran disfrutar del viaje, que quieran ver el viaje, tranquilos Sin escucharme a cada rato dar la lata y hablar Así que, bueno, que conclusión saco de esto En estos videos de Argentina En estos videos de Argentina No voy a hacer gameplay sin comentarios Pero voy a deducir un poquito Ahora estoy hablando desde que comencé, pero por lo que quiero explicarles estas cositas Incluso en este video tal vez hagamos algún momento así de... Más de viaje, ¿no? sin hablar mucho Pero lo que digo es que quiero hacer algo intermedio, ¿no? en estos viajes de Argentina Comentarles sobre el viaje al comienzo, después tal vez... Mutearme, subir el volumen ambiente del juego y disfrutar más del viaje En algún otro momento, volver a aparecer y comentarles y hablarles de alguna cosita Y así, ¿no? un mixto entre gameplay co-commentario y sin comentario Por un lado para que, bueno, esa gente que quiere disfrutar del viaje Sin escucharme tanto hablar Sin escucharme tanto hablar Lo puedo hacer Por otro lado, bueno Porque como ya dije, me gustaría también empezar a hacer viajes un poco más largos Y estar hablando de algo Encontrar un tema para monologar, ¿viste? Durante una hora, una hora y media Se puede hacer complicado Se puede hacer pesado y complicado, ¿no? Pesado para el que no interesa demasiado Y complicado para mí Entonces, esa forma, ¿no? de por momentos... Eh... comentarles alguna cosita Por momentos, subir el sonido ambiente del juego y disfrutar del viaje Me parece que puede ser un interesante implemento a esta serie de viajes del Eurotrack Probablemente, a medida que avancemos, podamos hacer viajes cada vez más largos, ¿no? Distancias más largas Entonces, bueno, también Videos que van a superar la hora De una hora, de una hora y media Pásame, Riku, pásame Así que... Bueno, puede ser interesante ese sistema de hacer los videos Puede estar bien, ¿no? Tipo cuando uno escucha una radio, ¿no? Esas radios que... Eh... En muchos momentos ponen música Y de vez en cuando, o mezclado con esa música En determinados momentos aparece el locutor Comentando algo, hablando de algo Y después vuelven a poner música Algo así En algunos momentos aparezco comentándoles y hablando de alguna cosita Y en otro momento Eh... Dejo de hablar y subo un poquito más el sonido ambiente del juego Y se disfruta más del viaje Y así Luego, eh... Sumado a estos viajes De... El Eurotrack En el mapa de Argentina Bueno... Tengo ganas de incorporar y de probar El Eurotrack con otros mapas, con otros viajes Eh... Tengo ya preparado... Tendría más o menos preparado como para iniciar A subir videos del American Track Simulator Con... El mapa Promods que le añade parte de Canadá Ya podría iniciar en pocos días con esos viajes También en vista La posibilidad de hacer... Eh... Bueno... Viajes... En Europa Con el mapa también Promods ¿No? Con... Bueno, que tiene... Actualmente tiene dos opciones, ¿no? El mapa Promods En Europa propiamente dicho Con... Añadidos y rewards Y está... Ahora que han... Adquirido un nuevo mapa Que desarrolló otra persona Y ahora lo adquirió Promods Y lo está desarrollando más Promods Que es el de... La Gran Estepa, ¿no? En zonas de... Kazajistán Y todas esas zonas Que también podemos hacer viajes por ahí Y más adelante incluso... Eh... Bueno... Armar un mapa grande, ¿no? Se pueden hacer... Yo hace mucho que... Antes lo hacía pero hace mucho que no lo hago Se pueden hacer encadenamiento... Encadenamiento de mapas, ¿no? De distintos mapas Encadenarlos Unirlos Y hacer un gran mapa, ¿no? El mapa del Promods Con otro mapa... Eh... Que une con... Con la parte de Asia Incluso... Agregar el EA Map Ese que incluye... Parte de... De Brasil, ¿no? De Sudamérica Pero... Bueno... Eso más adelante Lo que sí... En esos viajes... Tanto de... El American Train Simulator Como del Euro Truck por Europa Por Gran Estepa y demás... Tal vez incursione... Y ahí sí pruebe... El... Gameplay... Sin comentarios, ¿no? El viaje... De principio a fin... Con algunos subtítulos... Con algunos subtítulos... Eh... Al comienzo del vídeo... Explicando... Desde dónde se va... Hasta dónde se va... Y qué se lleva... A modo de prueba... A ver qué tal... Estos vídeos sin comentarios... Porque... Bueno... Sería como algo más... Este... Mostrar el viaje... Y un vídeo que... Pueda disfrutar... Cualquier persona... De cualquier lugar del mundo... Ver el viaje... Disfrutar el viaje... Lo dejamos pasar... Y... Ese vídeo lo puede ver... Alguien que habla español... Lo puede ver un chino... Lo puede ver... Alguien que habla inglés... Lo que sea... Quien sea... Y daría igual, ¿no? Porque no se estaría perdiendo... Nada del vídeo... O no aparecería alguien... Hablando en un vídeo... Más que no entiende, ¿no? Eso lo puedo hacer... A modo de prueba... Tanto... En esos vídeos... Que voy a hacer... Del American... Y del Euro... Con mapa por mods... Y aquí... Seguimos... Hablando... En ese sistema mixto... Hablando por momentos... Y por momentos... ¿No? Que todavía no incorporamos... Porque... Estoy hablando... Desde que comenzó el vídeo... ¿No? Loco... Loco... Ya se cansó de... Pero bueno... Les estoy comentando la idea... ¿No? De... Cómo va a ser el contenido... De... Este juego... Dentro de... Del canal... ¿No? Que va a tener una presencia... Un poco más grande... La que ha venido teniendo hasta ahora... O más continuada... Mejor dicho... ¿No? Esa es la idea... Todo a modo de prueba... Veremos cómo... Si este... Sistema que voy a ir implementando de... Viajes más largos... Videos más largos... Con viajes más largos... No enteramente comentados... Me gustan... ¿No? Si aquellos vídeos... Que también quiero... Implementar... De viajes... Sin comentar... Gustan también... ¿No? En base a eso... Bueno... Veremos... Si implementamos... Un poquito más activamente... El contenido del Brotrack... De esa manera... O si... Simplemente... Bueno... No funciona... O nos gusta tanto... Y... Y... Seguimos haciendo viajes... De vez en cuando... De la manera tradicional... No... Como hemos venido haciendo... Para aquellos que... Que realmente... Eh... Bueno... Disfrutan... O les gusta... Eso de que... Cada... En cada viaje... Proponga un tema... Para hablar... Y demás... Y hable... Y lo comente durante todo el video... Eh... Bueno... Podemos hacer para... Si quieren... También podemos... Paralelamente... Hacer alguna serie... Que sea... Una especie de blog sobre ruedas... ¿No? Donde el viaje sea... Eh... Un acompañamiento... Y lo más importante sea... Los temas de los que vamos hablando... Eso paralelamente... Podría... Más adelante también incorporarlo... Si veo que... Estos... Viajes con menos comentarios... O sin comentarios... Van bien... Bueno... Pero hay gente que a lo mejor... Le gustaba... El... El... Formato... Este... De... Todo el tiempo... Con comentarios... Bueno... Podemos incorporar una especie de... Serie... Vlog sobre... Sobre ruedas... ¿No? Que... Que... Quiere pasar los otros... Así que eso es lo que quería decirles desde que arrancamos en Mariloche. Y bueno, como los videos también quiero que sean viajes más largos, que se pueda disfrutar de principio a fin. No quiero hacer mucha edición, en los dos videos anteriores que subí hice un poquito de edición, pero muy poquito, no lo he cortado mucho a los viajes. Lo he recortado un poco, pero ahora quiero hacer que se pueda disfrutar el viaje de principio a fin. Creo que en este juego justifica quienes entran a ver un video de viajes. Veo que muchos son bastante largos, que gustan. Porque a la gente que mira este juego mayormente, les gusta ver de tranqui el trayecto completo. No andar cortando y editando. Pensando que no les saqué mucho, prácticamente nada, pero algún cortecito han tenido en los dos viajes anteriores. Y en este no va a haber en principio cortes. Si ven, y la idea es esa, no hacer cortes, sino mostrar el viaje de principio a fin. Si ven algún corte en algún momento, algún salto de cámara o algo. Lo que ha pasado es que, no sé, o he tenido que salir por alguna razón, he tenido que hacer una pausa en el video porque he tenido que salir de la computadora. Y después retomar desde donde lo había dejado, así que sin perder nada del viaje. O en alguna parte, no sé, en alguna ciudad muy poblada, con mucho cruce de caminos, donde a lo mejor paso por algún lado donde tironea un poquito el juego. Ahí le podré meter algún corte, pero de segundos. Ustedes, tal vez vean un salto de cámara en ese momento. Para que el video quede más... ¡Madre mía! ¡Nos vamos, loco! ¡Casi! ¡Casi desbarramos! ¡Nos vamos, loco! ¡Madre mía! No, loco, no pasa nada, loco. Está muy bien. Está muy bien. Está lluviendo, vamos a poner un poquito más fuerte dos. ¿De qué estaba hablando yo? Es que me desconcentré. Ah, lo de la edición, ¿no? Sí. Viajes enteros que se puedan dar de principio a fin, y si hay algún salto de cámara es porque... O hice una... Apargué el camión de a un costado, hice una pausa porque tengo que salir un poco de la computadora. O... O en algún momento... De una parte del mapa muy sobrecargado de cruces de caminos, o edificios. Hubo algún tironeo, y hice un cortecito para que el video quedara más prolijo. Y ese cortecito será... De... Pocos segundos, ¿no? Para... Para emprolijar el video, ¿no? Y evitar... Ese tironeo. Menos que se vea el video, ¿no? Está lloviendo bastante. No sé si tendré que retocar un poquito... El tema de las probabilidades de lluvia. Está lloviendo bastante... En todos los viajes de lluvia. Mira, ¿qué pasó acá? Estos autos que se meten... A ver, vamos a ver cuánto falta, y vamos a ver si realmente... Metemos un cortecito... De... De comentarios, ¿no? Cortecito de... Vamos a seguir... Lo de... Eso... Que ya he venido hablando... De videos... En parte de comentarios y en parte sin comentarios... Lo empezamos a implementar en el... A partir del próximo viaje, ¿no? Porque ahora ya faltan 4 horas, no más... Ya he venido hablando desde el comienzo... Así que bueno... Metámosle... Ah, las luces... Si no las tengo puestas desde que salí... Jeje... Ah, qué razon, qué boludo... Parece que no tenía puestas las luces, ¿no? Ah, me olvidé... De poner las luces... Como era de día... Vale, pero hay que ponerlas... Ahora... Como no ponía... Se ve horrible... Porque no tengo puestas las luces en GPS... Pongo... Mirá... Mirá cómo cambia... Se ve horrible... La verdad que se ve horrible... Y ahora se ve bastante bien... No me gusta ahora... Mirá vos... Bueno, a ver... Qué sé yo... Me tengo que acostumbrar a poner las luces... Hay que ponerlas... Como era de ahí... Ya viste... Mirá... ¿Ves cómo se ve? Tuvimos todo el viaje con este GPS de mierda... Yo pensé que estaba medio bugeado... Pero no... Así se ve mucho mejor... Y además este no... Sí... Estamos en Cutralco... Mirá... Así sí me gusta como para dejarlo... Así que como les digo... Viajecitos... Como este... O más largo incluso... Sin editar... Salvo... Micro... Microediciones para... Emprolijar el video... Si hicieras falta... Este video por ahora... Hasta ahora no hace falta... Solo un pequeño... Una pequeña edición al comienzo... Del viaje... Y la de Baeta... Pero después no... No hizo falta... De costar nada... Tampoco hemos pasado por ninguna... Zona... Mega densa... Eh... Bueno... Y... Hablando por momentos... Si... Por momentos no... Que no existe el caso... Cosas que voy a implementar a partir del próximo video... En todo lo que son los viajes del... Eurotrack Simulator 2... En el mapa de Argentina... Y... Probar con... Viajes sin comentar... Está lloviendo con sol... En... Eurotrack... Europa... Con Promods... Tanto... En la parte central de Europa... Como... Eh... Con la Gran Estepa... La zona de Kazajistán y demás... Y American Track... Con el Promods... De Canadá... También... Todo eso... Sin comentar... ¿No? Formato internacional... Que lo pueda ver un chino... O un argentino... Y... Igual... ¿No? Que entiendan lo mismo... Porque... Va a ser simplemente lo que se ve en pantalla... ¿No? Así que bueno... Opa... Me estoy durmiendo... A ver... ¿Llego o no llego? Yo tendría que dormir... La próxima parada... Me voy a tomar la licencia... Disculpenme... De poner el GPS... Un poquito... Ahí... Superpuesto... Para ver bien... Cuanto falta... Para ver bien... Ver mejor... La zona de paradas... A ver si tenemos que parar... Porque hay que ver... Hay que ver... ¿Dónde está la próxima parada? Bueno... Si te... Vamos a pasar por unas... Este... Este... Se puede dormir acá... ¿Dónde se puede dormir? ¿Dónde se puede dormir? No... Estamos complicados con el tema de dormir... ¿Eh? Yo creo que... En la P... P de parada... P de parada se puede dormir... Pero... Acá no hay P de parada... ¿Es algo que esté tapada por eso? Vamos a ver... Sin esa IPF... Tenemos que haber dormido... En cultural... Yo tampoco hay que parar... No... Esperemos que no sea un... Un problema demasiado grave... La verdad es que uno podría tener que parar... El camión acá al costado... Y dormir un rato... No digo que se duerma de 8 horas... Ahí con el camión parado... Pero... En caso es que tenemos... Una mini siesta... ¿No? ¿No? Como para poder tirar unas horas... Y en esa estación de servicio... Que tenemos por delante... Deberíamos poder parar... ¿No? Sí... Ya sé... Lo que quiere que le haga... ¿Y yo sigo con el coso? ¿Por qué sigo con el coso? ¿Por qué sigo con el coso? Está dormido parece... Ah... Loco... No se preocupe... Vamos a llegar bien... Se lo prometo... Vamos a llegar bien... Lo creo... Así que bueno... Esa será la forma de subir... El contenido de... Eurotrack... Eh... Lo que es... Eurotrack... American Truck... Yo voy a ver... Si acá se puede dormir o algo... Veremos... Si yo me compro... ¿Es un Arash? ¿Es un Zapala? No puede ser que en todo Zapala... No se va a dormir... Andar... Andar... Sería... Bastante tonto... Riorientamiento... Que no se pudiera dormir en todo Zapala... Si, si, si... Es lo que estoy buscando... ¿Es un camión? Dime que acá se puede dormir... No, porque si... Hay camiones... No parece... Hay que... Ahí dice... P... Hay que dice... Sobre IPF... Dice P... Bueno... Eh... Estas si partes las voy a retocar... Las voy a cortar... Porque... No tiene mayor sentido... Que pierdan... Tiempo en esto... Dormimos... Creo que acá dice P... Y salimos... Bueno... Ya estamos aquí... Eh... No lo veo... Loco... No lo veo... Bueno... Ahora sigamos bien... A ver... Que... Donde se sale acá... Porque... Ya te digo yo que... Esto está... Oscurísimo... Ahora es como con la venta... Toma... Vamos a tomar la licencia... Voy a poner esto... Para ver bien... Voltare a destra... Y poi... Voltare a destra... No veo... Un chongo... Voltare a destra... Y luego... Bueno... Ya estamos retomando... Así que... Así que... Así que... Vamos a... Hacer el contenido... Porque a mí me gusta... La verdad... Compartir este viaje con ustedes... Me gusta viajar de tranqui... Jujuj... Pero... Nunca lo he hecho... Tan masivamente... Un poco por eso... Porque... No sabía bien... Cómo llenar el video... A veces... Bueno... Estamos con mi trailer... Ahora... Estamos llevando... No había dicho eso... Se me pasó... Voltare a destra... Había dicho... Que estamos con el Mercedes New Astros... Eh... Con mi trailer propio... Con mi skin... Llevando... Eh... Fuegos artificiales... 9 toneladas de fuegos artificiales... A San Martín de los Andes... Para la empresa... Coronas del Sur... Así que... Eso... Eso estamos llevando... No... Prepararse a... Usir a destra... Y si empiezo a subir más activamente... Eurotrack... En estas variantes... Que comenté... Bueno... Usir a destra... Por ahora... Vamos a seguir mostrando... El Saibomap... Que hay cositas... Todavía... Muchas cosas para mostrar... Pero no... A ver... No sería mala idea... También... Volver a probar... El Arjen Map... No... Aquel... Mapa... Mod... De pago... Que yo... En su momento... Bueno... Traje... Pero... Después... Acceso al mapa... Porque... Bueno... Había un sistema de membresía... Que... Si estabas mucho tiempo... Así... Digamos... Tenías que pagar un poquito... También... Cada cierto tiempo... Para seguir manteniendo el acceso... A las nuevas versiones del mapa... Yo compré... Algen Map... Allá... Cuando compré... El Eurotrack... En Steam... Estuve buscando mapas de Argentina... Y encontré ese... Y lo compré... Porque en ese momento... Estaba muy económico... La verdad... Eran... Los comienzos del desarrollo... Prácticamente... Del mapa... Debo haber sido una de las primeras... Bueno... No digo una de las primeras personas... Que lo compró... Pero... Estar en el lote... De... Bueno... De la primera tanda de clientes... ¿No? Pase señor... Dentro de la primera tanda de clientes... Debo haber estado... Habrá perdido acceso... Pero no sería... No estaría mal... Eh... Bueno... A ver si puedo recuperar... El acceso... Al Argen Map... Y ver cómo está ahora... Sé que se sigue desarrollando... Sé que se siguen... Agregando ciudades... Así que estaría bastante bien... Poder... Intercalar... Más adelante... Los viajes de... Seigo Map... Con los del... Argen Map... Vamos a ver si puedo recuperar acceso... Al mapa... A ver si... Voy a preguntar por ahí... Que tiene una página de Facebook... Y un blog creo... Si puedo contactar por ahí... Con quienes hacen el mapa... A ver si... Primero que... Cuánto me costaría... Eh... Volver a tener acceso al mapa... Porque... Bueno... Supongo que... Seguiré estando en la base de datos de clientes... Antiguos... O sea... O si... Qué sé yo... Me tiro el lance... Y le pregunto... Si es para traer contenido... Si... Bueno... Puede facilitar... De vuelta el acceso al mapa... Pero... La última... Con preguntar... No pierdo nada... Si... Tenemos un camino bastante parecido... A la entrada... De... O al de salida de Bariloche... Pero no lo estamos pudiendo apreciar... Porque... Bueno... Que es de noche... Básicamente el viaje es muy largo... Y se hizo de noche... Pero no se preocupen... Y... Al final de este video... Voy a incluir... ¿Me querés pasar en una curva así como esta? Bueno... Eh... Vamos a terminar el video... Haciendo un cortecito... Una vez que lleguemos... Duermo... Y les muestro la ciudad de día... Si ustedes pueden apreciar un poquito también la belleza... De la ciudad de día... Porque ahora no vamos a poder apreciar mucho... Qué belleza... O cómo está... O al menos ver cómo está hecha... Porque... Llegamos de noche... Es unas... Dos y pico de la mañana... Pero como les decía... Si puedo acceder de vuelta a ese mapa al genmap... Pues nada... También traemos al genmap... Junto con save o map... Ambas cosas... Están locos... Estos me vienen pasando en estas... Curvas... Un camino tipo de... De montaña... Con mucha curva... Uff... Están locos... Señores locos... Están locos... Están locos... Pusé... Bueno, y no me resta nada más que decir del contenido del Eurotrack. Solamente que voy a probar intensificarlo un poco. Ya sabrán, con todo lo que comenté, de lo que quiero traer, habrán intuido que quiero intensificarlo un poquito más, la cantidad de contenido de este juego. Pero eso no significa que no voy a seguir con todo lo que habitualmente hago y tenía pensado. Con lo que ustedes si quieren, también, si han llegado al canal por este juego, por estos viajes, pero quieren darse una vuelta para otras cosas. También, últimamente estoy trayendo muchos juegos para probarlo. De los llamados, en un único video, de los llamados simulators. Los simulators que tanto abundan hoy en día. Los últimos, bueno, últimos que tengo. Uno que me gustó mucho. Que estoy esperando que salga la versión que he probado, pero luego que estoy esperando que salga la versión definitiva. El Space Mechanic Simulator, de ser un mecánico espacial, de cumplir misiones. Arreglar satélites bases. Hacer arreglos en superficies... En superficies de Marte, por ejemplo. Con un rover. La verdad es que está muy bueno. Me gustó mucho. He traído el prólogo. Va a salir en agosto, el juego. Y bueno. Lo pueden ver. Voy a dejar... Aquí, al final de este video, un enlace para que lo vean. Si quieren verlo. Si no lo vieran. Y luego... He subido otros. Que también pueden buscarlos por el canal. El... 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 Simulador de armero. Tenemos que manejar nuestra propia armería. He subido... De lo que son simulators. Eita, me cago la puta maldita. Perdón. Ahora que tengo el azul... ¡Ah, soy yo! Porque estoy con el loco. ¡Miren como paso! ¡Soy re loco! ¡Miren la cara de susto que tiene el loco! Y eso que el loco es valiente, el loco. Pero se cago todo el loco. No pasa nada, amigo. Ya pasamos. Bueno, como les decía, he probado estos últimos simulators que he probado. Simulador del Gunsum Simulator, simulador de armero. Después he probado... ...de los últimos, en los que me acuerdo... ...de... ...bueno, no me acuerdo el nombre ahora. Simulador del Brew... ...no, Build Factory, ¿no? Simulador de tener nuestra propia fábrica de cerveza. ...y a continuación uno parecido, pero diferente. El... ...Groop Up Simulator, simulador de nuestro propio bar. Que es el último que ha subido hace unos días. Es el último simulator que probé. Una demo. Un juego que estaba próximo a salir, ya en estos días. O por salir. Lo voy a pedir, para que me vean si me lo dan. No me lo va a dar, probablemente. Pero bueno, lo voy a pedir y... ...y si me da la versión... ...lo probamos de vuelta. Ya, definitivo. Que tenemos que manejar nuestro propio bar, ¿no? Acondicionar un viejo bar bastante roñoso. Y... ...bueno. Hacerlo... ...ampliarlo, hacerlo funcionar, atenderlo. Madre mía. ¿Cuánto falta? Es un camión de veces este. Este... Y... ...he probado Simulator anteriormente también. Otro Simulator. Simulator... ...de panadero. De dueño de supermercado. De todo. De distintas cosas. Me quedan algunas por probar que quiero traer. Uno que salió hace poco. Que es un adelanto. Creo que probablemente sea el próximo Simulator que traiga. Vamos a ver. Si creo, creo que sí. Es un prólogo que salió hace poco. El Bunker Simulator. Que tiene buenas críticas, ¿no? Construye tu propio... Construye bunkers, ¿no? No solo tu propio bunkers, sino que los vecinos y distintos clientes te encargan. Construye un bunker. Tiene su bunker en el patio de su casa. Y vos se lo tenés que hacer. Y es un juego que... ...lo probé 20 minutos. Me pareció interesante. Tiene muy buenas críticas en Steam. A ver. A mi me pareció que las críticas que tenía eran todavía más altas que el juego en sí mismo. Que está bueno, pero tampoco... Me pareció una maravilla. Pero... Está bueno para probarlo. ¿Qué tal? Es un juego que... Me pareció que estaba súper bien optimizado, ¿no? O sea que... Está bueno eso cuando uno tiene una computadora tan potente. Pero que funciona perfecto. Así que... Probablemente sea el próximo Simulator que traigamos al canal. El... Bunker Simulator. Y después me quedaron algunos que... Por probar, ¿no? Que tal vez no sean... Bueno... Salieron hace un tiempito. No mucho, pero salieron hace un tiempito. Por ejemplo... El simulador de electricista. El simulador de electricista no lo probé. Ni tengo ganas de probarlo. Volte a la izquierda. Y... Bueno... Eso dentro de los... ¿Qué pasó? Uh... ¿Qué venía? ¿Quién venía acá? Este... Nos paró la policía. Este micro. Estamos llegando. Madre mía... Con estos auros. Río... Chime... Uy... ¿Cuánto nos queda? 29... Todavía queda un poquito. Así que bueno... Y también, obviamente... Juegos que traigo para probar. Que no son estrictamente... Simulator. Aunque estoy más enganchado al Simulator ahora. Bueno... Hace poco traje el Green Team Master. Digamos... Sigo con los Tycon. Construcción. Gestión. Sigo con eso. Y... Las series... Ninde... Ah, esto no es... Ninde lo usamos. Vamos a cerrar. En la próxima semana. No sé. No. Me vas a cobrar multa. No me cobraste multa. Paramos a tomar un helado, loco. Está cerrado. Ahí está. ¿Por qué cierran la alegría hasta la mañana? No. ¿En qué hora es? A salir de la mañana ya. Bueno. Loco. Capaz que llegamos con un poquito de luz. Y podemos ver un poquito de la ciudad. Así que bueno. Si quieren darse una vuelta. Si no son habituados desde el canal. Y llegan por este viaje. Quieren darse una vuelta por los Simulator. Que en definitiva. Este es un Simulator. Jajaja. Claro. Es un Simulator. Digamos. Con muchos años. Con mucho desarrollo. Digamos. Que entra en la categoría de juegos de conducción. ¿No? Pero es un simulador. Le cambian él. También. Hablando ya. Ya que volví a hablar del Eurotrack. Bueno. A mí me gusta más hacer. Sé que muchos de esos canales que he visto. Principalmente. Los que hacen viajes en el mapa argentina. O mapas sudamericanos. Usan mucho los bus. No. Hacen. Viajes con bus. Con bus de pasajero. Con micro. Como quieran decir. Autobús. Yo he hecho uno. En este. Uno que traje. Hace un tiempo. Uno de los viajes que hice. Lo hice con bus. Soy más del camión. Y de. La mercancía. Y demás. Y probar camiones. Incluso mods y demás. Pero no. Estaría bien. También meterle algunos viajes. Con. Eh. Bueno. Buscar algún mod. Con alguna skin. Empresa argentina. Y hacer. Este. También. Intercalado. Mirá. Mirá. Como me pasa ahí. No sabes. Que viene del otro lado. Si viene la locomotora. No sabes. Chabón. Que me pasa. Este. Estaría bien. Si busco. Si busco. Encuentro alguna skin. De. De camión. Que me guste. Eh. Bueno. Mod de camión. De autobús. Junto con alguna skin. De empresa argentina. Cualquiera. Otra. Pero. Que sea algo. Vamos. De alguna empresa argentina. Estaría bueno. Estaría bueno. Bueno. Como acá. La ciudad es más criticado. Vamos a meter esto. Porque. Para saber exactamente dónde. Vamos a ver. Llegamos a San Maldín. Los Andes. Así que. Bueno. Hay gente cercando el espacio. Eso es todo. Lo que. Ya prácticamente estamos cambiando. Veremos. Como le va a este. Estos nuevos formatos. Que voy a ir incorporando. Eh. Tanto. En la continuación de estos viajes. Como. American. Y Ebrotrack. Por Europa. O Asia. En el caso. Veremos. Como. Si gusta. No gusta. Porque. No siempre. Lo que funciona en un canal. Funciona en otro. Eso es así. Se ve muy lindo. Esto. Me da la impresión. De que. De día. Se va genial. Así que. Lo vamos a ver. De día. Vamos a ir a dormir ahí. A la parada. Que está ahí. Cerquita. Que se ve. El minimap. Eh. Y donde. Con la mente. De descargación. Story calculando el percurso. Ok. Vamos a ver la herida. Eh. Ya tuvimos un viajecito largo. Como. Vamos a complicar acá. Lo importante. Es el viaje. Bueno. Tampoco es que lo quiera aceptar. En este caso. No. Es complicable. Es complicado. Hay que descargar. A lo mejor mientras descargamos que tarda un par de horas. se amanece. No, creo que la carga está ahora, la carga es más automática. Como un montón de cosas. Un puntito, aquí le damos un puntito. Bueno, hacemos un cuartito. Voy a dormir acá a la parada que me marca acá cerquita. Y mostramos un poquito la ciudad de día. Así nos despedimos allí. Bueno, aquí estamos, aquí estamos. De día. En San Martín de los Andes. Vamos a ir un poquito para el lado, así terminamos. Para el lado que estábamos recién. El loco sigue volviendo todavía. Bueno, entonces para terminar. Vamos viendo un poquito. La ciudad de día. Me gusta, es una ciudad de las que... Vale, Loche también no ha ido. Y si me ha mantenido zona, que me gustaría realmente poder visitar. Un momento. ¿Qué dice acá? La... La familia. Bueno, para terminar. Si quieren comentarme algo sobre todo esto de formato de viajes. De qué les parece, si les gusta. Si también, además de... De esto que comenté. Esta forma de hacer los viajes. También... Les gustaría también que incorpore... Lo que sería... Especie de blog sobre ruedas, ¿no? Viajando, haciendo un viajecito. Pero... Centrado más en... Un tema de conversación. Mirá. Acá quería ver. Vamos a ver si sacamos una miniatura. Ahora cuando termino, saco una miniatura por acá. Busco la mejor ubicación y saco una miniatura por acá. Eh... Así que bueno. A mí, como ya les digo, me gusta traer este juego, así que... Eh... Está bueno. Poder... Incorporarlo más... Veo que gusta, que tiene bastantes visualizaciones. Estaría bueno poder incorporarlo un poquito más masivamente. Sin dejar de hacer lo que... Lo que habitualmente... Traigo también. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo... Muy muy grande a todos. Y aquí el loco... Y yo nos despedimos. Hasta el próximo viaje. Chau. Chau. Chau.